Voy a bailar, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Hay chicas, en Yilin ya estamos llevando las cosas a cabo José Pisao Siempre el Keiko, el Keiko es un poco más cumplido que el Keiko Ahí estamos llevando todas las cosas, la mercadería, la droga, está en el fondo Ahí están los palitos de chumpete Algún día, señora buenos días Señora, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal, señora? Vas a llevar a Chate ¿Qué tal, señorito? Bueno, señorito Acá vamos a reventar una caja Acá, arriba La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Eso Voy a vivir el momento Para entender el destino Navidad Es navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza Mira a la estrella pasar Marinero, marinero Hacen tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Hacen tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Pero si no, ¿qué tal, señorito? Noches, no, no ¿Tú cómo te llamas? Roni Roni ¿Tú? L'hola L'hola ¿Tú cómo te llamas? Andy Andy No te ha costado La pestaña o ese sitio ¿Tú te llamas? Juan Juan ¿Tú cómo te llamas? Veránicas a esta noche Ya sé Te atremo La madre me ha hablado ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, 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 no. Gabriel, que era bien. ¿Ella su vida? ¿Por qué llegó la vida? Caminante, caminante, deja tu alforza llena, caminante. En la sierra, en la tierra, en la tierra... Navidad Ven soldado vuelve ya para curar tus heridas para prestarte la paz Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece el amar. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Y en la misa del gallo los coros desgarran sus cuerdas, y extasiada ante el Cristo que nace, una madre reza por el Hijo, que fuera de casa sentirá tristeza, y los ojos del Hijo de esa noche llorarán con ella. Que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad.